La UCVEC da a conocer que del 1 al 15 de febrero se realizará el proceso de preinscripción para alumnos que aspiran a ingresar a preescolar, primaria y secundaria, trámite que los padres de familia o tutores podrán efectuar vía internet en la página www.ucvec.educ.mx diagonal saí o en los módulos de atención instalados para tal fin, los de a conocer el coordinador general Enrique de Chavarrilari. Detalló que para aquellas localidades en donde no se cuenta con un módulo de atención o que las condiciones tecnológicas no lo permitan, podrán asistir directamente a la escuela de su elección y los padres de familia deberán disponer de una dirección de correo electrónico, conocer la clave y ubicación de la escuela que solicita, clave única de registro de población, el CUR y el número de contrato de agua de la CEA o el de JAPAM. Los siete módulos de atención establecidos atenderán de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a las 14 horas, excepto el lunes 5 de febrero, para ser atendidos en los módulos. Los padres de familia deberán tomar en cuenta la primera letra del primer apellido y asistir el día programado de acuerdo al calendario establecido. En el caso de las secundarias, el criterio de asignación es el resultado del examen SAID, Sistema de Asignación para la Escuela de Alta Demanda, el cual deberá aplicar el día 18 de mayo a las 7 de la mañana en la escuela secundaria que seleccionaron como primera opción. Para el caso de la telesecundaria, el examen se aplicará a las 8 de la mañana y los días 22, 23 y 24 de mayo, los padres de familia de preescolar y primaria podrán consultar los resultados. La primera opción es registrarse en línea a partir del primero en la página www.ucb.edu.mx diagonal SAID. Reiterarles a los padres de familia que no es necesario que lo hagan el primer día o el segundo, todo mundo tendrá las mismas condiciones y saldrán de la misma manera equitativa, todos tendrán las mismas oportunidades. Si no es opción el internet, sí, o por lo que pueda, porque no existirá cobertura o porque no lo sé manejar, tendríamos siete módulos como lo hemos hecho. Ahorita voy a mencionar cada uno de los módulos y de no ser posible que tampoco se acerquen a los módulos, lo puedo hacer directamente en la escuela de su preferencia. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.